¿Te gustaría impactar con todas tus presentaciones? Entonces este video es para ti. Aprende y vende ¿Cómo presentarnos de manera efectiva, de manera correcta e impactar a la otra persona con nuestra presentación? Es sencillo, es más básico de lo que piensas. Lo que yo te voy a recomendar es que, número uno, saludes presentándote, pero que seguido de eso le preguntes el nombre a la persona. Ejemplo, ¿no? Hola, mi nombre es Tim Villafuerte. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y por qué hay que preguntar el nombre? ¿Por qué hay que hacer esta pregunta? Tú miras, es básico porque tengo que saber el nombre de la otra persona. No, esto va un poquito más allá de eso. Te voy a contar. Los 30 primeros segundos que tú tienes son los más importantes de la conversación y son los que van a definir la conversación de ahí en adelante. Es por eso que cuando tú preguntas el nombre estableces un patrón de conducta. Este patrón de conducta, ¿sabes cuál es? Es yo pregunto, tú respondes. A partir de ahí, cuando tú me respondas tu nombre, estás aceptando que toda la conversación de ahí en adelante tú vas a responder lo que yo pregunte. Ya que me respondiste la primera pregunta que era ¿Cuál es tu nombre? Si tú me dices Juan, inmediatamente después lo que yo voy a hacer es generar confianza. Muchas técnicas para generar confianza hay, por supuesto. Yo te voy a dar una que va a ser muy fácil, muy sencilla, muy práctica y solamente consiste en repetir el nombre de la persona tres veces en el menor tiempo posible. Por ejemplo, me dice Hola, mi nombre es Tim. ¿Cuál es tu nombre? Juan. A partir de ahí empiezo. Juan. Ah, Juan. Perfecto, Juan. Y ahí hablo cualquier otra cosa. Pero busco en el menor tiempo posible decir el nombre de la persona tres veces. ¿Y por qué es importante decir el nombre de la persona tres veces? Sencillo. Las personas amamos nuestro nombre. Nos encanta nuestro nombre. Si no recuerdas, cuando estabas en el colegio y te daban una carpeta, ¿qué es lo primero que hacías? Claro, la malograbas, la rayabas poniendo tu nombre. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hijo? ¿Qué es lo que está por todo sitio? Su nombre. Entonces la gente ama su nombre. Le gusta su nombre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. Llamarlo por su nombre. Esto tiene un efecto en el cerebro. ¿Cuál es? Dice el cerebro. Esta persona que me está llamando por mi nombre me conoce de algún lado o yo la conozco de algún lado. Y como no está seguro si te conoce o no prefiere coger el camino del lado amable y decir, bueno, vamos a asumir que sí lo conocemos por la familiaridad con la que me habla, por la familiaridad con la que me está contactando. ¿Eso qué causa? Que todas las barreras que tenía de hoy esta persona seguro me va a querer vender algo, hoy esta persona seguro está con la intención de llevarse mi dinero, bajan a cero. Porque tú ya eres un amigo. Y el trato va a cambiar. Yo lo uso mucho cuando me estoy presentando desde cero, cuando nadie me conoce. Hola, mi nombre es Tim. ¿Cuál es tu nombre? Me dice Juan. Hola Juan. Juan, mucho gusto. Juan, no sé si has escuchado de Aprende y Vende. ¿Qué acabo de hacer ahorita? Acabo de mencionar tres veces su nombre, pero acabo de hacer otra pregunta más. ¿Has escuchado de Aprende y Vende? Lo más probable es que me diga que sí o lo más probable es que me diga que no. Lo importante es que yo necesito una respuesta, sea cual sea, sí o no. Si me dice, sí, ah, ok, ¿y qué has escuchado de mí? Yo sigo llevando el control porque yo estoy haciendo las preguntas. Y yo le digo, no he escuchado que tienes una página, que ayudes a vender. Y si me dice, no, no he escuchado hablar de Aprende y Vende, inmediatamente le diría. Lo que pasa es que nosotros ayudamos a las personas a vender el doble, el triple de lo que vienen vendiendo normalmente. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de conversar con él, generarle interés hacia mí, y no solamente interés, interés, le estoy informando a lo que yo me dedico. ¿Y cuánto he demorado? Bueno, voy menos de un minuto. Y ya estoy impactando con mi presentación. Es lo que yo te voy a recomendar. Otro punto que hay que tener en consideración es no presentarnos, hola, soy Tim y vendo casas. Hola, soy Tim y vendo autos. No, preséntate como una persona que ayuda. Esta frase te va a ayudar. Dile, hola, mi nombre es Tim y ayudo a las personas a mejorar sus ventas. Ayudo a las personas a incrementar sus ventas. ¿Qué es a lo que tú te dedicas? Dile, ayudo a las personas a. Esa presentación impacta muchísimo más. Otra cosa que te voy a recomendar y que es muy importante que lo tengas en cuenta, incluso tenemos un post en la página sobre esto, es la imagen. ¿Cómo te ven? Te tratan. Estamos hablando de negocios. Y en los negocios la imagen importa. Y si no me crees, pues mira Mercedes Benz, mira BMW, mira las grandes marcas, las grandes marcas de teléfono. Es importantísimo la imagen, el empaque. Cómo tú vienes presentado. No necesariamente necesitas un saco, no necesariamente necesitas una corbata, pero sí necesitas verte limpio, verte impecable y verte profesional. Antes de salir de casa y hacer una presentación, mírate al espejo y pregúntate, ¿yo me compraría a mí mismo? Si la respuesta es sí, vas por un buen camino. Si la respuesta es no, cambia. Otro tip que te voy a dar es, es importante cuando tú te presentas los colores que llevas encima. Sí, es importantísimo los colores, porque los colores hablan y dicen mucho de tu personalidad. Por ejemplo, si tú ahorita me vieras todo de rojo, ¿qué es lo que pensarías? Oye, eso es una persona muy eléctrica, una persona que da mucha energía. Ahora me ves de marrón y de rosado. Y te voy a explicar qué significan estos colores. El marrón significa humildad, sencillez, va relacionado con la tierra, con el color tierra. Y el rosado es un color que representa a las mujeres. Es un color un poco más femenino. ¿Qué hace un hombre usando rosado y marrón? Obviamente yo quiero llegar a dos públicos, que son a los hombres y a las mujeres. Mostrar, obviamente, lo que yo tengo en mi corazón, que es humildad. Pero yo tengo dos hijas y me siento muy identificado con el color rosado. Es por eso que a veces uso el color rosado, porque me siento muy identificado con ellas. Entonces, cuando si en algún momento yo quisiera ir a vender a alguien que tiene hijas, pues lo más recomendable es que use un color rosado. Porque en el subconsciente, él va a notar, oye, mis hijas. Y si tienes un cliente que tiene niños, pues te recomiendo que vayas con un color celeste bebé. Son tips que te van a ayudar muchísimo. Si tú quieres demostrar seriedad, pues un color negro. Y si quieres demostrar profesionalismo, un color azul. Y va a depender muchísimo que nos pongamos a leer y a estudiar sobre la colorimetría. Dependiendo de la marca, dependiendo de lo que quieres expresar. Vamos a poner otro ejemplo. Si tu producto trata de transmitir tranquilidad, serenidad, paz, pues te recomiendo el color blanco. Y no hay más magia en esto. Pero es importante que te identifiques con un color, con una marca. Para que las personas te recuerden también por el color. Otra de las cosas que te recomiendo para impactar con tu presentación es una sonrisa. Yo no puedo presentarme demasiado serio y esperar que las personas me sonrían o caerles bien. Y tú dirás, oye, pero ese no es mi carácter. Estamos hablando de negocios. Cuando se trata de negocios, no vamos tanto centrados en tu carácter si es colérico, si eres alegre, si eres serio. No. Estamos hablando de negocios. No te digo que seas un payaso, pero es importante una sonrisa. Y te voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos algo que se llama neuronas reflejo. Las neuronas reflejo hacen que yo sepa lo que tú estás pensando o sienta lo que tú estás sintiendo a través de tu rostro. Tu rostro me informa a mí. Entonces, si yo voy serio, la otra persona, por neuronas reflejo, hace exactamente lo mismo. Y también se pone serio. Si yo voy a la defensiva, la persona que tengo al frente también va a la defensiva. Entonces, ¿qué tengo que estar? Feliz, contento y alegre. Porque es algo que a la gente le agrada. A la gente le gusta la felicidad. Le encantan las sonrisas. Entonces, si yo en mi presentación voy con una sonrisa, es imposible, casi imposible que tú me rechaces. De repente tú dirás, oye, sí, siempre que me acerco a alguien me rechaza. Pues, fíjate antes de presentarte a alguien, coge un espejo, coge un selfie, mira cómo estás y de acuerdo a eso, pregúntate, yo, si fuera la persona que me va a recibir, ¿me recibiría bien, contento, sería grato para mí? Eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, para resumir, recuerda, importantísimo, siempre establece el patrón. Yo pregunto, tú respondes. Dos, preséntate como una persona que ayuda a alguien más. Tu producto es la solución a un problema. Tú eres un ayudador. ¿Sí? Tercero, la imagen con la que vas. Es importantísimo el empaque con el que tú te presentas. Me va a demostrar a mí si eres una persona seria, si realmente eres profesional o no lo eres. Y por último, la imagen que expresas con tu rostro. Es importante empezar con una sonrisa. Recuerda, las personas les encanta la felicidad, les encanta la alegría. Si yo transmito eso, voy a caer bien desde el primer momento. Mi nombre es Tim Villafuerte. Estos fueron los Team Tips para este lunes. Espero que te hayan gustado. Recuerda, lo recibimos gratis y lo compartimos de la misma manera. Éxitos.